Remix A este baile no hay salida que corre el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corre el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Creo que la manera en que mueves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Es el cuerpo que me tiene el ojo A este baile no hay salida que corre el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corre el tiempo Vení a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos, vamos, viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo conmigo con movimiento Vamos, 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 vamos arriba Llamo en movimiento que es tú No me guste por el ritmo de la vida No me baila, mi bella, sin lectura Basta el suelo, no me vas pa' encima Por eso me da moviendo esta idea Suba, 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 suba Suba, 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 suba Vente, baila, baila, que corre el tiempo Vente y suba, 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 suba Suba, 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 sub Gracias.